Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Freddy y les doy la bienvenida a un video más de mi canal. Como ya viste en el título del video, el día de hoy te traigo la reseña de estos dos productos que no tienen ni idea de cómo me los estuvieron pidiendo. Yo creo que fácil 20 personas, que para mí son muchas, me lo estuvieron pidiendo que lo probara, así que dije, pues bueno, vamos a conseguirlos. La verdad es que Asepsia aquí en México es una marca que no tiene tan buena fama, pero pues yo quería probarlos por mí mismo para poder decirles con fundamentos y ya usados en mi piel si son buenos o no. Y es que encontré muchísimos comentarios y opiniones divididas. Al igual que como pasa en otras marcas, muchas personas los recomiendan, muchas personas les encantan, les cambió su piel, pero muchas otras comentaban que les resecaba, que les irritaba. Entonces pues dije, tenemos que probarlo para ver cómo funcionan en mi piel. Así que si quieres saber más si son buenos o no, quédate viendo. Vale amigos, vamos a comenzar con el jabón. Este yo lo conseguí en Amazon y ahí solamente venden paquetes de dos. Entonces el que llevo utilizando por más de 15 días está en mi baño, todo mojado, todo sucio. De hecho de eso es lo que no me gusta de los jabones en barra, pero para propósitos del video, pues voy a utilizar la segunda cajita que está totalmente cerrada. La marca nos dice que es un producto que nos va a ayudar a remover impurezas, a controlar el brillo, a reducir el tamaño de los poros, a purificar la piel y nos dice que nos va a dar resultados desde la primera aplicación. Como pueden ver, y es algo que lo hizo popular, pues es que justamente es de su línea Carbon Detox porque tiene carbón activado en la fórmula. Yo lo primero que hice cuando lo tuve en mis manos fue ir corriendo a la lista de ingredientes y en efecto tiene carbón activado. Hay muchos productos de carbón activado, entre comillas, porque no solo cosméticos, sino en general productos de este tipo que no traen carbón activado, simplemente traen colorante negro y todo así de, es en serio. Pero este sí lo tiene, si bien tiene este ingrediente en los últimos, ya saben que en cualquier producto cosmético, los ingredientes, su concentración va de más a menos. Entonces el último ingrediente es lo que menos va a tener, pero pues al menos sí lo tiene. El carbón activado para quien no sepa es un ingrediente muy bueno para pieles grasas porque purifica la piel, ayuda justamente a pues parte de lo que dijo el jabón, a reducir imperfecciones, a controlar la grasa y a purificar. Entonces sí es un buen ingrediente, pero solamente para pieles grasas. Y de hecho, antes de que se me olvide, este jabón solamente está indicado para pieles grasas y con tendencia al acné. Si tienes una piel normal y seca, aléjate de él, este producto no es para ti. Otros de los ingredientes que vi, que también aquí nos dice que tiene la máxima concentración de ácido salicílico, esto se refiere a la máxima concentración permitida en un producto de este estilo. Y en efecto, en la lista de ingredientes también tenemos ácido salicílico. Y también saben que me sorprendió, que tiene también ácido glicólico. Yo en ningún limpiador, al menos de los que he probado, había visto que tuvieran ácido glicólico. Ácidos salicílicos sí, la mayoría, pero glicólico no. Y eso pues está bastante bien. También tiene zinc, que también tópicamente es un ingrediente muy bueno para pieles con acné. Y también tiene extracto de jengibre. Y como pueden ver, la fórmula está bastante bien para una piel grasa y con acné. No tenía ninguna expectativa, pensé que iba a ser un jabón que me iba a irritar, que me iba a dejar la cara tirantísima, que me iba a resecar. Y que creen, al menos en mi piel no fue así. Si bien tampoco me deja la piel súper cómoda, no me la deja extremadamente tirante. Y de hecho tiene glicerina también en los primeros ingredientes y me imagino que eso es parte de que no reseque tanto. Y de hecho aquí dice, cuida e hidrata tu piel en minutos. Obviamente siempre después de un limpiador como estos apliquen una crema hidratante, pero les repito, yo tengo la piel grasa y realmente no me la reseco de más. Digamos que me la reseco pues lo normal para un limpiador de este estilo. Algo muy importante, en este tipo de limpiadores o jabones que tienen ácidos salicílicos, glicólicos o que en general son contra el acné, normalmente dan un efecto purga. Esto que quiere decir que sacan la grasita o las impurezas que tenemos saturadas en la piel que quizá tú no veías y los primeros dos o tres semanas te van a salir más granitos. Es normal con este o con cualquier otro limpiador antiacné. Les digo porque esto me pasó con uno que siempre les recomiendo que se llama Garnier Acnofite, que es de mis favoritos. Este también tiene ácido salicílico, nada más que ese no tiene el glicólico, pero tiene Guasari. Entonces en general también es bueno, también te lo recomiendo. Por aquí te dejo una foto porque no lo tengo aquí a la mano, pero ese sí me provocó el efecto purga. Como yo ya vengo de utilizar ese, este no me dio ese efecto purga porque pues yo ya pasé por esa etapa. Entonces ahorita no tengo nada que purgar, sí me explico. Pero si nunca has usado un limpiador como estos, es normal que te salgan más granitos. Y esto creo que las marcas deberían ponerlo en las etiquetas porque pues es algo normal. Por aquí les grabé un video de cómo lo he estado utilizando como cualquier otro limpiador. Humedezco el rostro para pues motivos del video me lo pasé por la cara, pero normalmente no hago eso, sino que hago espuma en las manos y ya con eso me lo froto. Como pueden ver, no hace mucha espuma y deja un pequeño colorcito negro en la piel que obviamente pues se va cuando te enjuagas la piel. Y por los ácidos que tiene, por el salicílico y glicólico, mi tip es que te lo dejes más o menos un minuto sobre la piel. Si te lo estás poniendo cuando te bañas, pues mientras enjabónate el cuerpo o haz otra cosa, pero deja que actúe más o menos un minuto para que estos ácidos pues si creen ese efecto exfoliante. Que esto también no se los había dicho, estos ácidos exfolian de una manera química la piel y esto ayuda a que la textura se vea mejor, que quede más lisita, que los poros se destapen. Entonces siempre déjalo actuar un poquito para que pues sea más efectivo. Ya una vez que pasó el minutito, simplemente enjuágatelo y listo. Te repito, a mí personalmente no me reseca además ni me deja la piel tirante, pero esto va a depender de cada piel. Y por cierto, si quieres ver cómo viene, viene en esta bolsita. Y nunca creí que fuera a decir esto, amigos, pero me gustó mucho. Voy a utilizar las dos barras que ya tengo. Además de que es muy accesible, me costó 30 pesos. La verdad es que por los ácidos que tiene, pues sí deja la piel bonita. Pero ojo, si tienes mucho acné, aparte de lo que ya te dije del efecto purga, un jabón no va a solucionar el problema. Acuérdate que es como un complemento, es parte de tu limpieza, pero pues un jabón no va a ser la solución. Si ya utilizas, por ejemplo, tretinoína, peroxido de benzoilo y te irritan mucho esos productos, este jabón no va a ser para ti porque, creo que dije ya ácidos como 20 veces, pero por los ácidos que tiene, te puede irritar más. En mi caso, como mi piel ya está acostumbrada a esos productos, pues todo bien. Ahora, si lo utilizaste y ves que te irrita, que te enrojece, que te arde a un nivel que no es tolerable, pues lamentablemente es que los ingredientes son muy fuertes para tu tipo de piel o que tienes piel muy sensible. Si tienes piel muy sensible, de preferencia no lo utilices, pero si no, pues puedes darle una oportunidad. La ventaja que tenemos con este es que es muy económico. Entonces, si no te llega a servir, pues por lo menos no te va a doler tanto el codo. Y ahora vamos con el segundo producto, que es esta mascarilla peel-off. Las mascarillas peel-off, para quien no lo sepa, son las mascarillas que te las pones y te las arrancas. De hecho, pues por eso se llaman así. Como puedes ver, el empaque es muy pequeño, nada más tiene 30 gramos y es muy poca cantidad porque este tipo de mascarillas te tienes que poner mucha para que la capa quede más o menos gruesa y al momento de arrancarlas, pues se pueden arrancar fácilmente. También les grabé cómo me la puse, cómo se seca y cómo me la arranco. Si bien en el video se puede llegar a ver como agresivo el proceso, esta no es de las que se pegan muy fuerte a la piel. O sea, simplemente, pues lo jalas y se va despegando y hace un ruido muy ASMR, muy... Pero realmente se despega fácil. O sea, no son de las que te lastiman la piel al despegar. Sin embargo, este tipo de mascarillas no son tan recomendables, justamente porque muchas se pegan muy fuerte en la piel y al momento de arrancarlas, pues prácticamente te arrancas medio cacho de piel y eso está fatal. O te arranca hasta tus vellitos. Con este no me pasó eso. Solamente la parte de la ceja, pues me lo puse muy cerca y pues me jaló los vellitos. Y a diferencia del limpiador, amigos, con este no noté ninguna diferencia. Si bien en la fórmula también tiene el carbón activado, tiene jengibre, tiene arcilla. Lo único que noté es que me controlo un poquito más la grasa, pero hasta ahí. En cuanto a puntos negros, imperfecciones, no noté ninguna diferencia. Y creo que este producto es más que nada como la experiencia, porque me gustó ponérmela, me gustó arrancarla. O sea, es más una experiencia que lo que te va a funcionar. Tiene un aroma súper rico y la textura es súper densa. Y es que les digo, es muy rica de usar. Miren, te la tienes que poner obviamente con la piel limpia y dejarla actuar aproximadamente de 30 a 40 minutos. Como te decía, si bien no me lastimó la piel, ni es agresiva, ni se pega muy fuerte realmente, pues no noté como una diferencia importante. Así que esta no te la podré recomendar, pues por eso, porque no no te ninguna diferencia. Si quieres utilizarla para tus noches de spa con amigos, con amigas, para una pijamada o no sé si te juntas con tus amigas a pintarse las uñas, ver películas un viernes, pues está padrísimo para vivir como esa experiencia de arrancarla. Pero como tal funcional, no la siento. Entonces esta sí no te la podré recomendar, pero si te da curiosidad, pues es accesible para que puedas probarla. Y eso sí, tengan cuidado con otro tipo de mascarillas. Estas, como ya te dije, no es agresiva al momento de arrancarla, pero hay otras que se pegan tan feo en la piel que hasta los vellitos faciales te quitan. Aléjate de ese tipo de mascarillas porque sí te lastiman la piel. Así que ahí lo tienen, amigos. Platíquenme su opinión de cualquiera de los dos productos. Si probaste el jabón, si probaste la mascarilla, si te funcionaron, si no te funcionaron. Te reitero que el jabón sí me gustó y ese sí te lo recomiendo, pero la mascarilla no tanto, pero tú cuéntanos qué te parecieron. Si este video te ayudó de algo, regálame un super like. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones por aquí o por acá, donde sea, para que no te pierdas ninguno de mis videos. Muchísimas gracias por ver y nos vemos muy pronto. Bye. Chau. Chau.